La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, a través del Programa de Administración de Empresas y el Programa de Zootecnia, realizaron la Conferencia Internacional Análisis Comparativo del Sistema Democrático a la Luz del Modelo Escandinavo. El profesor José Nicolaitse, magíster en Ciencias Políticas, profesor en Esquil Telemark Noruega, con una amplia experiencia en temas políticos de América y Europa. Los asistentes tuvimos la oportunidad de escuchar un análisis crítico y profundo de los temas de democracia que nos permitirán desarrollar un pensamiento más crítico sobre el tema. Este espacio, organizado por los planes de estudio de nuestra institución, se realizó de manera virtual por medio de la plataforma Meet, en donde alrededor de 180 personas disfrutaron de un espacio de análisis crítico en temas relacionados con la democracia, la cultura y la educación. Esperamos continuar enriqueciendo nuestro quehacer académico con estas charlas. Desde el plan de estudio, se pretende continuar realizando este tipo de conferencias en busca de afianzar y ampliar los conocimientos generales de nuestros estudiantes.